Topical Caribe ¡Fuero Brinche! La tiración de la gente que el cuero no más lo pide Al cuero le dice en ruedas y el cuero brinche La tiración de la gente que el cuero no más lo pide El cuero se le daba y el cuero se iba corriendo Y la pena que le daba que lo había visto corriendo El cuero se le daba y el cuero se iba corriendo Y la pena que le daba que lo había visto corriendo ¡Fuero Brinche mata la chiche! ¡Fuero Brinche mata la chiche! ¡Fuero Brinche mata la chiche! El cuero se le daba y el cuero se le daba y el cuero se iba corriendo El cuero se le daba y el cuero se le daba y el cuero se iba corriendo Y la pena que le daba que lo había visto corriendo ¡Fuero Brinche mata la chiche! No con el palo y no con el pinche No puedo herirte, manda la chiche No con el palo y no con el pinche